No mames ese hijo de la chingada No mames ese Suéltame, suéltame pues Mierda chingada madre Ahora, pinches puercos, todos son iguales Suéltame cabrón, si eres tan machito tú y yo solos cabrón Ándale Clear out, I'll meet you there Good to go Ay cabrón, espérate Ahora puto, no empujes Debo a cargar la chingada Suéltame putito Suéltame güerita Pinche güerita I'm always pounding in place Suéltame puto Mi suéltame, suéltame Hazlo Sleep Un atlash Un atlash A smith La otra Tiene que ser Un atlash Trat Un atlash Debe Al bot Debe Yo no soy el que estás buscando, compa. Espérate, 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 y esto... ¿Crees que vas a cambiar? Suéltame, puto. ¡Vamos! 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 I got a narco over here. There, in the barn. Esto no es necesario. Yo no soy el que estás buscando, compa. Espérate, 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 y esto... No mames, eh... ¡Stick hard! Yo no he hecho nada. ¡Suéltame, güey! Mario, yo no soy el que estás buscando, compa. Espérate, 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 y esto... ¡Vamos a pegar la pinche madre! ¡No mames, ese! Ni soy yo el que estás buscando. Espérate, 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 y esto... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!